La directora general de la Policía Nacional, primer comisionada Aminta Elena Granera, dio el banderillazo de partida del contingente de tropas especiales que ejecutarán el plan de fortalecimiento en la zona del Triángulo Minero para desarticular grupos delincuenciales. Vamos con la frente en alto, compañeros y compañeras. Vamos con una misión difícil, pero entre más grande es el reto, más grande será la satisfacción del deber cumplido. Pero todos y todas estaremos al servicio de las familias del Triángulo Minero que en este momento se encuentran afectadas por el incremento de los homicidios en el último mes de julio. Esto viene a fortalecer el modelo policial que ha venido desarrollando la institución en todo el territorio, en conjunto con la población y por el cual hoy Nicaragua es el país más seguro de la región. Pero sé que ustedes, que nosotros, lo vamos a lograr en conjunto con las otras instituciones de gobierno, con las alcaldías, con los gabinetes, con el coraje que los ha caracterizado siempre y de la mano con la comunidad. Las tropas especiales se integrarán a las seis direcciones que fueron definidas en el plan de fortalecimiento, mientras otros se van a movilizar hacia los puestos de mandos operativos de Mulukukú, Siona, Rosita y Bonanza.